muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a reaccionar a un nuevo gameplay que ha salido o unos nuevos gameplays mejor dicho que han salido de sony frontiers y que la gente está diciendo básicamente que esto es lo que tendrían que haber enseñado desde el principio por lo visto son cinco minutos como pone abajo y hay exploración por lo visto mejor jugada yo me fío de lo que dicen por twitter vale mejor combate más enemigos enemigos con combate más chulo que se ven esquiva que si no sé qué es como vale quiero verlo quiero verlo porque porque eso lo ponen bastante mejor de lo que se vio hasta ahora así que no sé este gameplay por lo visto los ha sacado directamente los de sega así que igual sí que es lo que tendrían que haber sacado al principio de me hacen las mierdas y vídeos que sacaron los de higiene pero antes de dar a play que habla de dos cosas está todo lo que decir ahora está sacado una entrevista que le hicieron a los de sega una de las cosas que han dicho ha parecido curioso y en parte ya me lo esperaba y la otra me ha parecido bastante un poco de risa sinceramente la primera que han dicho es que el juego realmente no va a ser todo abierto sino que esto es como una zona abierta que hay y luego hay niveles lineales dentro de toda la vida típicos de moverte con los dashes y todas estas movidas vale o sea que en principio no es realmente un juego de mundo abierto sino que tiene una zona de mundo abierto y luego hay niveles aparte no por lo visto esto no ha quedado del todo muy claro en la entrevista pero bueno y lo otro que esto sí que me ha tocado un poquito al nariz se me ha hecho un poco de gracia por caso no como muy pretencioso es que le preguntaron por las quejas de los fans de que el mundo se veía muy vacío y le preguntaban no creo exactamente quién era del equipo decía que entiende lo que dice la gente de que el mundo está muy vacío pero es que están comparando con otros juegos de mundo abierto que si lo comparan con tal con cual con ese que no sé cuánto y claro es que este sonic el equipo de son y sting ha trabajado para que sea un mundo abierto como el que no se ha hecho nunca entonces al ser una experiencia distinta pues pues no se basa en los cánones de los juegos de mundo abierto es como mira vamos a ver no me tengo los cojones lo primero que estoy viendo aquí que seguro que lo que va a hacer en el gameplay es subir una torre en el que arriba y algo que todavía no sabemos lo que es porque en la demo esta no hay nada pero evidentemente un triángulo hay en el que marcarás algo y de hecho no es la única torre que se ve porque si miráis capturas de del juego de esta que se ve en el mapa lejos hay como tres cuatro torres me juego 20 culos a que cuando llegas a lo alto de la torre salen una onda expansiva lo que sea y te marca los puzle citó eso que sean como una interrogación cuando lo hemos visto otro gameplay te marcará las tareas para hacer se gana me venga con que no es un nuevo juego tipo de juego de mundo abierto con una joven totalmente distinta entonces claro es normal que parezca que el mundo está vacío porque lo que busca es otro tipo de miras sega tío a ver lo que hemos visto hay enemigos como en todos los juegos de mundo abierto no hemos visto mucho esperaremos a ver ahora puzles como en muchos juegos de un mundo abierto como por ejemplo el beso de wild y torres en las que subes y seguramente ya os digo torres que escalas y harás algo arriba porque ya os digo un triángulo enorme así que seguramente va a ser eso subes y te marcarán la zona yo que sé los enemigos o tareas para hacer no me vengas con que es un nuevo mundo abierto lo mismo que todos torres con cosas para hacer arriba minijueguito barra puzles y tareas para completar se gana me toque los huevos o sea que si tu mundo está vacío dilo ya está no pasa nada pero no me vengas con no es que es un nuevo revolucionario mundo abierto es como sega a contarle mentiras te vas a tu casa loco no me jodas es un poco feo eso que lo está leyendo digo que es que es si si es que ves el gameplay evidentemente no no notas nada nuevo de que no hayas visto en un mundo abierto antes pero bueno vamos a la play que por lo que parece estos gameplay están mucho mejor así que a ver qué tal ya se cruza súper flojito tío va a estar ahí en la torre de la otra vez vale por lo pronto el que juega ya parece que no va tan parado porque el otro iba como a como a ir andando como para enseñar el juego y era un poquito feo la verdad el gameplay pero ya veces sube en plan rápido en plan guay o sea aquí se nota aquí el que está jugando sabe jugar sabes aquí que está jugando sabe jugar como dios manda y no como el vídeo es que ya venle vídeo genes hacierto esto andando tío así y así parece más un sonic así más rápido sabes veis esto lo que os digo ese triángulo de ahí tiene que ser para algo porque además hemos visto en otro que hemos visto más triángulos de eso en el que tiene pinta de que se pueden hacer algo seguramente lo que hará es como una especie de igual que los cuando haces los puzlecitos sale como una onda azul pues hará una onda quizás grande y te marcará las tareas del escenario eso que sean como una interrogación en el suelo es que me juego 20 culos no me venga que es un nuevo tipo de mundo abierto venga va venga va en vez de contar la película otro es que se lo escucha en tantos juegos no es un nuevo tipo de juego ya ya luego lo pone lo mismo de siempre vale de momento bien me gusta que tiene como distinta o sea la iluminación del escenario me gusta mucho porque si os fijáis cambia mucho la luz de forma dinámica cambia mucho y se ve como muy guay o sea tiene iluminación muy realista que por una parte me gusta porque se ve bonito al ser realista pero por otra parte como ya os he dicho no me gusta porque creo que a sony le pegaría más un mundo más colorido más rollo pues como sonic sabes no le pega algo tan en plan rollo realista le molaría eso porque es lo que decís mucho y además me diste la razón en los comentarios parece que esté jugando al típico fan game que hay 80 si miráis por youtube podéis verlo en plan ver esos de que diga celda o crinostain hecho con un real engine que es como link y todo en plan dibujo saben plan un muñequito cartoon guay y el escenario en plan ultra realista que pasa que es como está bien porque se ve bonito se ve guay los gráficos pero queda raro no queda bien y de hecho el otro día estaba viendo vídeos del sonic gt se llama no me acuerdo cómo se llama el que es un fan game y es prácticamente como un mundo abierto y demás en plan súper rápido pero en plan colorido con escenarios rollo son y de toda la vida y joder es que se ve mil veces mejor que esto tío se hace más cosas más consistente este se ve bien porque se ve bien el mundo se ve muy chulo pero es raro es raro vale yo sí que está mejor este ejemplo y por lo menos la exploración que esa que enseña es más dinámica tío que el otro y no serán siete minutos de de hacer nada porque es que lo que hacía era correr por el campo pensé que no está mucho mejor que lo que enseñaron tío y eso todavía no hemos visto con esa bajada de la plataforma a telita pero bueno todavía tienen que arreglar el juego se tienen que hacer muchas cosas todavía el combate ojo 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 que le ha hecho un parrito lo ha hecho un parrito un guapo ves esas interrogaciones es solamente se marcará cuando hacen lo de la torre porque no creo que las interrogaciones salgan ahí desde porque sí sabes que esto ya parece un gameplay más de un sonic tío lo que se había visto la otra vez era como no sea muy raro tío era muy muy raro de verdad esos corazoncitos según tengo entendido e me te da cosas por por ellos vale según tengo entendido vamos a ver por aquí qué más hay ves que mola los gráficos molan por el tema de la lluvia se ve súper bonito se ve súper guapo pero se ve realista y no me pega el tema realista para un sonic se ve mal no no se ve muy bien pero de hecho mira qué guapo y con los reflejos tío pero se ve como que no me cuadra con el sonic seas este enemigo no lo habíamos visto este mío no lo habíamos visto parece que esté jugando parece que esté jugando un sol tío enemigo ahí la cámara central en el enemigo pues ya no me recuerdan solos yo no me recuerdo obvio de los segunditos a ver qué me ponen en los comentarios qué juegos ha sonado ese dash en mitad del aire del aire y seguir pegando ahora os digo yo que me recuerda cuando acabe el combate o lo que sea si es que sacaba claro igual igual se queda media no tengo ni idea hostia pero 100% vale se sacaba no ha recordado el combate del kingdom hearts pero fuertísimo no sé por qué de repente son y se ha convertido en un car pero hoy el combate mola sabes por lo menos los combates se ve que van a estar interesantes no va a ser lo típico de pegarle la cabeza todo el rato ya está sabes oye me ha molado sí señor me parece que es tal cual es el giro que hace en el aire el dash que hace la esquiva del deshora en el kingdom heart tío 100% para los enemigos te sueltan los engranajes estos raros que no sepa que valen tío que como de momento no hay interfaz what the fuck que es eso tío parece parece la típica atracción de la feria tío esto que sube así para arriba abajo con la gente vale lo tienes que como rompiendo las partes no ojo ojo tiene como son y como una especie de sentido aránido lo habéis visto ahí les sale como unas rayitas en plan cuidado que viene sabes y lo esquiva vale por lo menos se está viendo más enemigos tío está guay se me hace un poco raro por ejemplo este enemigo no me hace tanta gracia como el anterior porque el anterior te viene y te ataca tal cual pero lo que estoy viendo son muchos enemigos de estos de que se quedan estáticos y tienes que pegarle en cierto momento por ejemplo este tienes que pegarle cuando está el disco arriba el otro que vimos que tenía como una cúpula que tienes que levantar la cúpula entonces pegarle los veo un poquito estáticos el de los globos se tiene que pegarle todos los que no son estáticos mola pero veo que hay muchos enemigos rollo así como estáticos que bueno esto a ver esto es una primera impresión esto luego cuando veamos el juego igual hay 20.000 enemigos distintos pero digo de lo que se está viendo vale el combate de antes sí que me ha molado bastante combate está guay no es nada de otro mundo es muy hack and slash pero hoy está guay tiene cierta profundidad para ver como misiles o algo bueno no son misiles como tal son más bien como bombitas porque no te persigue ni nada así ahora por arriba los enemigos sigo diciendo que son como muy raros tío son como muy con formas muy random sabes toda base de como de polígonos sueltos y demás como muy raro tío pero bueno supongo que algo tendrá que ver con la historia sabes vale y dice use the gear as you have done before es como usa los engranajes como lo hiciste antes o algo así dice no a ver no sé si dice use o algo así pero creo que sí si lo que es usa los engranajes como como has hecho hasta ahora o algo así mira lo que os digo tío aquí como en plan atardeciendo o amaneciendo no sé exactamente lo que es y la iluminación es como muy real es súper bonita parece casi casi ray tracing aunque no será porque tiene una iluminación global como muy buena muy realista pero claro realista se me hace raro con el sonic ahí en medio tío se me hace muy raro se me hubiera gustado más que fuera en plan pues eso más como la peli os acordáis la peli cuando se le ve a sonic antes de estar en el mundo real que está ahí en green hill corriendo tal igual ahí se ve que flipas o por ejemplo sabes como me gusta irme un juego de sonic habéis visto los trailers que han salido de sonic prime la serie nueva que van a hacer netflix pues eso tío porque eso parece los gráficos del mario odyssey en plan 3d bien hecho colorido como tienes un juego en plan de un monigote cartoon como es sonic pero con gráficos bien o sea eso es lo que tendría que sacar sonic una especie de juego ya en plan yo que sé como un crash como un un mario odyssey por ejemplo y te puedo poner más ejemplos de juegos de este tipo sabes el cao de kangaroo por ponerte un ejemplo así un poquito más pequeñito pero gráficos buenos pero con una estética acorde al personaje tío que está feo esto no no está feo o sea se ve bien si lo estoy diciendo se ve muy bien pero se ve muy bien desde un punto realista y no sé yo creo que nadie se compra un juego de sony buscando realismo sabes para buscar realismo te compras yo que sé un battlefield o algo así pero en un sony o sea es que el juego con gráficos realistas tenemos 800.000 la gracia es que tenga un pelín de apartado artístico para que parezca pues no sé para que tenga su propia identidad que esto no tiene identidad ninguna quitando a sony sabes o sea este escenario lo pones en el call of duty o en un battlefield quitándole los raíles y puede ser perfectamente un escenario de o de un final fantasy por lo de las torres estas rarunas y demás que el final fantasy siempre tiene un toque así como más realista pero en un sonic yo no lo veo que me disgusta no si el juego tiene buena pinta de hecho estos gameplays me están gustando bastante comparado con los anteriores esto es una maravilla que esto es lo que tendrían que tal cual decía la gente esto es lo que tendrían que enseñar me enseñé estos 5 minutos desde el principio y yo creo que no hubiera habido tanta gente quejándose pero es que los gameplays desde de IGN eran es que eran 7 minutos de no hacer nada tío 7 minutos de pegarse que se estaba bien y otro que era 7 minutos que además el de IGN tío 7 minutos de pegarse con los dos mismos enemigos coño aquí hemos visto dos enemigos nuevos no podías poner también esos enemigos los de IGN tío o sea llámame loco pero 7 minutos andando tío el primer gameplay fue horrible estos son 5 minutos y ya hemos visto más que en los dos vídeos de IGN esto no puede hacerlo todo del tirón claro estaba pensando digo eso no puede hacer directamente los 3 bueno en este caso hace 2 pero igual puede hacer los 3 directamente vale eso se lo hace y te da otra frutita esa rara he visto que las hay azules y las hay rojas creo que sirven para mejorarte vida y demás por lo que he visto por internet creo que era algo así no me ha habido mucho caso oye este gameplay está mil veces mejor o sea esto lo hubieran enseñado desde el principio tío es que ya es solo por como sube la torre que el de IGN iba como todo el rato andando así como mal y después lo único que hacía es ponerse a dar vuelta por el mapa es que aquí también da vuelta o sea aquí si os fijáis el que juega también da vuelta por ejemplo por aquí por el mapa pero va haciendo cosas interesantes en plan de se baja va corriendo para otro lado se sube una cinta de la cinta salta no se que es eso tío este gameplay es mucho mucho más variado que el otro que vimos tío porque el TBS se suele por aquí por la rampita va corriendo un poco mete ahí un poquito de turbo o sea es mucho más variado no me gusta nada esa bajada esa bajada la vimos antes y es como que el Sony no se ha despegado es como va por la plantación es un poco raro pero bueno esos son los típicos fallos de 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 fallos técnicos que luego lo arreglan y ya está pero mira un enemigo que no habíamos visto ¿sabes? con el parry este que tampoco habíamos visto porque en otro se vio en el gameplay de IGN en el primero se vio eso pero lo dejó de pasada ¿sabes? o sea lo vio pero siguió corriendo y no se pegó con él y luego en los de combate se veía todo el rato los mismos enemigos las bolitas el jefe ese grande del final y poco más tío y poco más es que esto está mucho mejor tío pero mucho mucho mejor que lo que vimos o sea es que si hubieran enseñado esto del principio la gente no hubiera pillado ya la primera impresión tan chunga que había pillado el Sony Frontier esto ya tiene mucha mejor cara ¿me puede o no gustar el tema de los gráficos realistas con el Sonic ahí en medio? pues puede gustarme más o puede gustarme menos te acostumbras juegas y te acostumbras bonito se ve bonito pero no es lo que yo espero para los gráficos de un juego de Sony espero pues algo como lo que os he dicho más parecido a como lo de Sonic Prime en serio mirad los trailers de los teasers que hay de Sonic Prime ¿veis eso? es como esos gráficos los puede hacer una Play 5 los puede hacer una Play 5 pero sin despeinarse ¿sabes? pero una Play 5 y una Play 4 si me apuras joder si es que se ve casi casi como el Odyssey el Odyssey lo hace una Switch así que me parece si una Play 4 y una Play 5 lo podría hacer pues eso es lo que me molaría a mi muchísimo que saliera de un juego de Sonic un juego con esos gráficos más que con estos que están guay son bonitos pero no es lo que esperas o no es lo que espero yo ¿vale? hay gente que igual sí que le gusta el rollo realista en Sonic no es mi caso pero bueno me ha gustado me ha gustado este gameplay me ha dejado mucho mejor sabor de boca que el gameplay de IGN lo veo todo como más pulido se ha mostrado más variedad de combate es que en 5 minutos tío este vídeo en 5 minutos hacen mil veces más que los dos gameplays de IGN pero mil veces más porque ves a alguien que juega en plan bien corriendo no en plan andando ves que va corriendo por el mapa pero haciendo cosas no simplemente corriendo por correr hemos visto puzzle hemos visto combate interesante por ejemplo el primero que vemos aquí este me parece súper guay porque vemos lo de las esquivas vemos como un poco el tema del combate sigo pensando que los bichos son hartos raros son como todos muy poligonales todos hechos de piezas así como muy poligonales son hartos raros pero bueno algún sentido dentro de la historia supongo que tendrá pero me mola o sea esto ya veo esto y es como vale esto me hace recuperar la fe en el en el Sonic Frontiers ¿cómo será al final cuando salga? no lo sabe nadie pero esto me hace recuperar la fe que tenía en en Sonic Frontiers porque cuando lo anunciaron y demás y se vio lo del mundo abierto fue como vale Sega se va a poner las pilas y va a hacer un buen Sonic no como el el Forces pero es que con los de IGN me dejó súper frío esto me me vamos esto es un subidón ahora mismo sinceramente esto para mí es un subidón y bueno chicos espero que os haya gustado mucho 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 déjame vuestra opinión en los comentarios sobre qué os ha parecido este gameplay porque a mí la verdad me parece muchísimo mejor que lo que se ha visto hasta ahora y nada si os ha gustado dejadle un like que es más súper grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Gracias!